¿Tú te consideras waifu? Claro que sí ¿Cómo un otaku podría conseguir una waifu? Pues, que se bañe primero Tiene que bañarse y usar desodorante Y obviamente, conocer muy bien a su waifu Ser su amigo primero Que andan animes juntos, obviamente ¿Cómo un otaku podría conquistar una waifu como tú? Siendo detallista y prestando mucha atención Que me quedo viendo y ya te conquisté como tú No, si no, la atención de... No, si no, que ponga atención a las cosas que le dice Exacto Creo que es muy obvio que sí ¿Cómo podrías conquistar una waifu? Yo creo que depende mucho de la personalidad O sea, es que seguro que la personalidad mata más que la cara A personas que tienen unas novias y unas waifus súper preciosas Tú dices, pero ni es tan guapo ni nada Pero es que, pues la conquistaron nada más siendo como ellos son O sea, no aparentaron ni nada, así que... ¿Cómo conquistas una waifu? Bueno, pues siendo uno mismo principalmente Y pues nada de mentiras Ese es un verdadero hombre ¿Cómo te gustaría que un otaku te conquistara, te ligara? A la antiguita, así con cartas, con rosas, con serenato, también sí se puede Esta cosa es real, hijo ¿Cómo crees que un otaku pueda conquistar una waifu? Pues yo creo que con un carácter amable Con una buena actitud Yo creo que una persona que se interese por tu trabajo Que te haga una buena plática Que sea una persona amable Y que sobre todo tenga muy buen tema de charla Te pueda conquistar Esta información vale millones ¿Te consideras una waifu? Sí Ya me lo han dicho ¿Cómo te gustaría que te ligara un otaku? Bueno, todo otaku sabe que con cualquier casa de otaku ya te enamora ¿Y tú cómo te gustaría que te ligaran a ti? Para mí me gusta que sea en serio Eso no me lo esperaba ¿Cómo les gustaría que se los ligara un otaku? Lleguen y me digan Hola guapa Me totofos Y se bajen los lentes y me hagan ojos de insidio ¿Tú? Pues ven que me regalen cosas Nada más pido que sea o Draken o un Levi Gracias No pido nada más Ah mamoncita